5 km a las 11 y luego otros 5 ya de noche con un fresquito guapo para la zona no? Tienes aquí la arquitectura o que? bueno eso es muy bien donde está la salida porque esto es un círculo así sin mucho en cualquier lado puede estar queda más de media hora vamos bastante bien vamos a meterle a hacer 2 sub 20 y poco más 2 sub 20 y poco más y repetimos playa venid por aquí si queréis yo creo que es un momento guay para empezar primero porque hacemos crear crear un poquito de calor que hace un poquito de fresquito ya el invierno ya pesa menos suero y el sol que ayer había un viento que pensé y mañana va a ser terrible bueno a venta ahora hace calor tío pero no quería pasar nada de frío vamos a cargar con la mochila y eso quita tiempo pero no es lo mejor pero hay necesidad pues eso a ver le metemos esto a nuestras rodillas que están hechas puré el tendón vale sin esto sin esto bueno esto minimiza daños y sobre todo dolor y efecto placebo también ya vamos acumulando adrenalina para la salida hay un poquito de subida ahí creo al inicio pero bueno yo creo que el sub 20 se podrá ¿no? ¿o qué? como paisaje está medio bien ¿no? para empezar la grabación carrera no se vídeo sacaremos calentamiento sino Bueno, está bien Ahora vamos a hacer un... Ah, mira, las rocas estas Esto es interesante también ¿Qué te parece? Para dejarte el tobillo aquí Está interesante Esto para dejarte el tobillo Ideal Vamos a dar vida a muchas personas Así que esto no es un paripé No es demagogia Esa es realidad Hay que donar Ya están colocados ahí en la salida Qué brisa Qué brisa Un poquito a poco Sí, estáis ya Sí Venga Cinco Cuatro Tres Dos Uno Salida Por el aplauso de mí Venga, Miguel Vamos, José Venga Venga Por el aplauso de mí Venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.